Venganza X 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 a alguien que no se lo merecía. Eso sí que duele. 3. Que lo perdonen y le deseen lo mejor. Cuando ocurre esto, los varones dan por perdida la relación porque consideran que cuando las mujeres se muestran resentidas o aún afectadas es porque aún hay amor. Pero si están serenas y hasta te desean que te vaya bien es porque ya todo está olvidado. 4. Cuando lo dejan en visto. En especial, si esto ocurre en varias ocasiones. Los chicos empiezan a sentirse frustrados y esta indiferencia los afecta muchísimo. 5. Ver a su expareja despampanante. Tras una ruptura, algunas mujeres deciden mejorar su estilo de vida y hasta se ponen más lindas de lo que ya eran. Por supuesto, mejorar las curvas se convierte en una de las metas y cuando lo logran, el ex lo lamenta y mucho. 6. Cuando su ex se supera profesionalmente. Le cuesta y sobre todo le duele mucho aceptar que sin él estás mucho mejor. 7. Que su ex sea amiga de otras exparejas. Esta acción lo hará sentir inseguro porque pensará que se ríen de él. 8. Cuando te ve feliz, le afectará verte sonriente, superada y con más seguridad y saber que no lo necesitas. Ex pareja infiel engaño. Venganza contra mi ex como vengarme de mi expareja. Dignidad mujer inteligente. Y en esa mujer. No me olviden. No voy a decir de mi exparejas. ¡Gracias!